Ya no vuelve a su pesebre mi fiel caballo Ya no vuelve no, ya no relincha de gozo Como cuando alguien lo acarició Maldita la suerte perra que un de repente se lo llevó Ay, pobre mi caballo, vaya Cuanto he llorado cuando él murió Y fue en este mismo tiempo Ya van tres años que ayer cumplió Cuando una terrible peste en el potrero se lo llevó Parece que me llamaba, su pataleo me lo anunció Ay, pobre mi caballo, vaya Cuanto he llorado cuando él partió Ay, 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 primero el caballo Y luego la rilla Ahí me fui como flecha Pero en cuantito me le acerqué Me clavaba sus ojitos Como diciendo, cúreme usted Lanzaba unos mordiscones Pero hay recuerdos que me dejó Ay, pobre mi caballo, vaya Cuanto he llorado cuando él murió Después de un suspiro fuerte Como una piedra se endureció Y yo con el alma rota Le dije, vaya, adiós, adiós Lo metí en un hoyo grande Y al enterarlo Pena me dio Ay, adiós, mi caballo, vaya Cuanto he llorado cuando él murió ¡Gracias! 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 ¡Gracias!